¡Hola! Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a mi canal. Yo soy Klau y en esta ocasión, aunque no lo crean, les traigo el Grappop de medio año 2022. ¡Aplausos! Yo creo que para este punto ya llevé el título de la reina de los Grappops atrasados a otro nivel, pero la verdad es que no fue mi intención. Cuando empezó el 2022 jamás pensé en dejar de hacer Grappops de forma bimestral, pero ha sido un año complicado en cuanto a trabajo. Tengo muchos proyectos en mi mesa, en mi plato, y siento que no he podido regresar al ritmo de lectura que tenía antes. Hubo meses en los que solo leí dos libros o algo así, entonces sentía que les iba a traer Grappops bien vacíos, bien pelones, la verdad. Y pues así se me fueron acumulando los meses hasta que ya dije, ¿sabes qué? Me espero a medio año a que tenga sentido que traiga un Grappop y se juntan varios libros. En esta ocasión creo que el Grappop va a ser de unos 32 libros. La cosa es que como son muchos libros de los que les tengo que hablar, quise intentarlo en un formato diferente. Ahorita se los enseño aquí en mi computadora. Pero bueno, como muchos de ustedes ya saben, en estos videos les platico de los libros que leí durante el mes, en este caso durante toda la primera mitad del año. Y les cuento que me parecieron sin spoilers, así que no se preocupen. Esta es una zona libre de spoilers. Y como ya dije, vamos a platicar de 32 libros. Estoy casi segura de que esa es la cantidad. Así que, ¿qué les parece si empezamos? Y les voy a mostrar la pantalla de mi computadora. Oigan, y no sé si esta nueva idea va a funcionar o si va a ser cosa de una vez, pero como son tantos libros de los que voy a hablar, creo que sí puede ser más entretenido tanto para mí como para ustedes. Y pues sí, aquí está mi pantalla y como pueden ver, tengo un Tear Maker con todos los libros que leí este año en el orden, en el que los leí. Y aquí puse las calificaciones de una estrella hasta 4.5 estrellas. Así es, no hay de 5 estrellas porque este año no he leído nada de 5 estrellas. De verdad, pronto necesito encontrar un libro que me vuelva a llenar por completo porque extraño ese sentimiento y no sé si es que me he vuelto muy exigente o qué sé yo, pero ajá. Por lo menos han habido buenas lecturas este año, también unas muy malas y ya me voy a poner a platicarles al respecto. Ok, el primer libro que leí este año fue A Good Girl's Guide to Murder de Holly Jackson y a este le puse 4 estrellas. Se trata de este pueblito en el que hubo un caso de asesinato muy fuerte en el que un chico llamado Sal mató a su novia Andy Bell y después se quitó la vida. Han pasado 5 años desde esto y tenemos a nuestra protagonista Pipa que decide desenterrar este caso y volverlo su proyecto escolar porque ella no cree que Sal haya asesinado a Andy y está segura de que el verdadero asesino sigue suelto en el pueblo. Ahora, a mí este libro me gustó bastante. Recuerdo que cuando lo estaba leyendo no lo podía soltar, estaba súper picada y es que todo este asunto del misterio está muy bien llevado y a mí siempre me mantuvo intrigada. Además, otra cosa que tiene a su favor es la protagonista, Pipa. De verdad que es un personaje muy fácil de querer y muy, muy bien desarrollado. Siento que a veces hacía cosas muy arriesgadas y lowkey highkey estúpidas y en cualquier otro personaje me habrían molestado, pero en ella no porque estaba tan bien construida que yo decía Classic Pipa. Obviamente iba a hacer eso. Y pues sí, a pesar de que siento que es una lectura ligera, sí se pone muy oscura y algo fuerte en ciertas partes y por supuesto no me esperaba para nada el final. Y aunque me sorprendió, sí siento que estuvo tal vez un poquito sacado de la manga y por eso el libro no me convenció al cien, pero sí me gustó mucho y lo recomiendo. Un gran thriller. Después leí I Kissed Shara Wheeler de Casey McQuiston, que es la autora de uno de mis libros favoritos, Rojo, Blanco y Sangre Azul. Entonces yo estaba muy emocionada por leer este y pensé que me iba a encantar y tristemente no fue así. Le puse 2.5 estrellas. Y pues bueno, aquí tenemos a Shara, que es la chica más perfecta y popular de la escuela y ella una noche besa a tres personas, a su novio, a su vecino y a Chloe, la protagonista. Después de esto, Shara desaparece y deja tras ella una serie de cartas con pistas para que estos tres la busquen. Es una premisa interesante y como les dije, yo pensé que me iba a encantar, pero para mí fue un flop. Toda la primera mitad del libro sentí que estaba leyendo Ciudades de Papel 2 y a mí no me gustó Ciudades de Papel ni siquiera. Ah, porque sí se sentía como una calca de estas personas obsesionadas con Shara buscando la cual Manic Pixie Dream Girl. I don't know, no me encantó. Especialmente la protagonista estaba obsesionada con Shara a niveles muy tóxicos porque se supone que se odian. Son rivales académicas y Chloe no soporta a Shara. Según ella, la odia con todo su ser, pero ahí está, ahí está, ahí está. Y esto a un nivel preocupante en el que descuida a sus amigos, a su familia, sus estudios, que se supone que son lo más importante para ella. Y el libro mejora hasta que ya empezamos a conocer un poquito más a Shara. Creo que es el personaje más interesante de toda la novela y también le aplaudo a Casey McQuiston que el cast de personajes principales es muy, muy, muy diverso. Creo que esos son los dos puntos buenos que tuvo la novela para mí, Shara y la diversidad. Porque todo lo demás no me gustó y además me costó mucho avanzar. Yo tardé siglos leyendo este libro y por eso, pues flop, como ya dije. Y ojo que sé que este es un enemies to lovers y eso explica la obsesión de la protagonista. Obviamente era algo más profundo y que iba más allá, pero a pesar de que me encanta este cliché, en el caso de I Kiss Shara Wheeler no fue para mí. Luego leí Las vírgenes suicidas de Jeffrey Eugenides. Eugenides, no sé si lo estoy pronunciando bien, una disculpita. Y pues este lo leí porque Alberto lo eligió para mí en el video de otro Booktuber. Elige mis lecturas y la verdad es que ambos pensamos que podía gustarme, pero no fue así. Le puse dos estrellas. Y a ver, les cuento. Este se trata de cinco hermanas que en un periodo de un año y medio se van quitando la vida una a una y esto nos lo cuentan unos sujetos que vivían en el vecindario que estaban obsesionados con ellas, que porque eran muy bellas y muy puras y no sé qué. A ver, de lo que más me acuerdo es de una escena que me impactó y perturbó por partes iguales y es de que estaba uno de estos tipos en la casa de las hermanas y sube al baño y empieza a buscar en la basura y se encuentra un tampón usado y casi casi le hace un pedestal. Empieza a verlo de que wow, esto es lo más fascinante que he visto en mi vida. Todavía tiene la sangre fresca. Esto significa que están en la flor de su juventud. Y yo estaba de amigo, por favor vete a checar. Legit estaban muy obsesionados con ellas, todos los hombres de la escuela y del vecindario y para mí fue muy perturbador. Pero fuera de eso igual me pareció una lectura bastante aburrida y un tanto pretenciosa. Me tardé muchísimo tiempo leyéndola. Casi me metí en un bloqueo lector porque yo ya no podía más. Creo que lo único que me mantenía avanzando era ver por qué estas hermanas se estaban quitando la vida. Pero en general el sentimiento que más recuerdo mientras leía este libro era el de ya por favor que ya se acabe. Y es que no lo quería dejar porque de verdad pensé que al final me podría sorprender. Pero no fue así. Lo bueno es que lo leí, lo terminé y pues ya podemos dejarlo de lado. Algo que me gustó fue la prosa del autor. Creo que tiene un estilo muy como whimsical, como hipnotizante. Pero aún así a mí me aburrió. Luego leí los dos amores de mi vida de la reina Taylor Jenkins Reid. Este me gustó bastante. Le puse cuatro estrellas si no me equivoco. Y se trata de Emma. Ella era muy feliz porque se casó con Jesse, el amor de su vida. Ellos hacían todo juntos y vivían las más grandes aventuras hasta que desafortunadamente Jesse muere en un accidente de helicóptero. Emma queda devastada y pensó que jamás volvería a ser feliz. Pero un día se reencuentra con un viejo amigo que se llama Sam y poco a poco se van enamorando y terminan comprometiéndose. Entonces Emma siente que la vida le dio una segunda oportunidad para ser feliz, pero de pronto recibe una llamada y resulta que es Jesse, que acaba de ser rescatado después de mucho tiempo y quiere volver a casa con ella. Entonces ahora Emma debe decidir entre los dos amores de su vida. Por eso el título. Si con esta premisa ustedes piensan que va a haber drama, sí lo habrá y será exquisito. A mí me gustó muchísimo. Yo no podía parar de leer porque de verdad era too much. La decisión que Emma tenía que tomar era muy, muy, muy complicada porque en el libro te van contando su relación con Jesse, cómo se conocieron y cómo se fueron enamorando y cómo terminaron casándose hasta que él muere. Pero también te va contando su relación con Sam, cómo él fue curándola y entendiéndola hasta que eso se transformó en amor y terminaron comprometidos. Entonces tú como lector entiendes la encrucijada tan grande en la que está Emma y no tienes ni idea de a quién va a elegir. Y se forma un triángulo amoroso que me hizo sufrir, pero también me hizo amarlo por partes iguales. Creo que Taylor Jenkins Reid lo hizo muy, muy, muy bien. Supo explicar y hacer que sintiéramos todo lo que estaba sintiendo Emma y creo que eso es difícil de lograr. Obviamente yo tenía un team, pero no se los voy a decir porque creo que eso podría ser un spoiler considerando lo mucho que me gustó el libro. Creo que esta autora es muy buena poniendo las emociones humanas complicadas en palabras y como ya dije voy a leer todo lo que escriba porque son unas joyas. Ahora tenemos All Your Perfects de la Colleen Hoover y a este le puse 3.5 estrellas. La verdad es que me sorprendió que me gustara como me gustó porque toca un tema que no suele encantarme y es el de el embarazo. No sé, no me encanta leer sobre eso. Pero bueno, este se trata de la vida de Quinn y Graham, dos personas que se aman muchísimo y aún así no pueden evitar que su matrimonio se esté desmoronando por lo mismo de que quieren tener un bebé y no pueden. Un trigger warning podría ser que está muy presente el tema de la infertilidad. Y como dije, a mí me sorprendió que me gustara porque no suele ser mi tipo de libro, pero creo que Colleen lo hizo muy bien explicándonos los problemas por los que estaba atravesando este matrimonio y es que los cuenta de una manera en la que tú entiendes lo mucho que se aman y lo mucho que quieren estar juntos, pero a la vez también entiendes las dificultades por las que están pasando. Lo cuenta en tiempo pasado y en tiempo presente. En el pasado vemos cómo ellos dos se conocieron y se enamoraron y terminaron casándose y en el presente vemos todos los problemas que están teniendo en su matrimonio. Creo que es un libro difícil de leer y con una carga un poquito pesada, eso sí se los advierto, pero de los mejores de Colleen, la verdad. Luego tenemos Stardust de Neil Gaiman y este lo leí porque recuerdo que hace muchísimos años ya vi la película y me gustó bastante y la verdad es que no recordaba de qué se trataba y quise leer el libro antes de volverla a ver. Ahora no la he vuelto a ver y para eso leí el libro, pero bueno ya la veré algún día. Este me gustó, le puse 3.5 estrellas y se trata de Tristan Thorne, un joven que hará lo que sea para ganarse el corazón de la bella Victoria y por eso le promete que le va a traer la estrella que ambos vieron caer del cielo una noche. Pero para conseguir esta estrella caída tienen que cruzar el muro y del otro lado del muro está el país de las hadas, un lugar muy peligroso y donde nada es lo que parece. Y pues sí, este libro la verdad es que siento que me regresó a la fantasía de mi niñez, a la fantasía que en primer lugar me hizo enamorarme del género, entonces me la pasé muy bien mientras lo leía, pero sí siento que fue un poco simple, como que no se profundizó ni en los personajes ni en el mundo, pero a la vez siento que eso fue hecho a propósito por el autor. Lo que más recuerdo es que me la pasé muy bien mientras lo leía y me dejó con un sentimiento bonito cuando lo terminé, entonces sí me gustó. Es una lectura de fantasía bastante ligera y recomendable. Luego leí Gallant de B. Schwab y este podría decirse que me gustó, pero Lowkey me dio igual. Le puse 3 estrellas. Mi problema principal es que odié con la pasión de mil soles el final. Toda la lectura me estaba gustando bastante, luego llegamos a ese final y todo se me cayó, porque para mí los finales son importantes. Pero bueno, se trata de Olivia, una niña huérfana que vive en un orfanato y lo único que tiene de su madre es un diario en el que se ve como ésta va perdiendo la cordura. Y pues un día Olivia recibe una carta de su tío diciéndole que vaya a Gallant, que es donde está la poca familia que le queda y donde vivió su madre. Obviamente Olivia va a Gallant, que es una casa, una mansión muy vieja, y ella no sabía que ahí se ocultaban muchísimos secretos. El principal es que en el jardín al cruzar un muro hay otro Gallant, uno lleno de sombras, cosas siniestras y mucha, mucha, mucha oscuridad. Este libro da los vibes como si la cumbre de Escarlata y el jardín secreto hubieran tenido un hijo. Y creo que Victoria Schwab lo hizo muy bien en la ambientación. A mí se me hizo muy creepy cómo estaban narradas algunas cosas y descritas algunas otras cosas. También la protagonista se me hizo muy interesante, ella es muda, entonces la estamos siguiendo todo el tiempo y ver cómo se comunicaba fue un gran viaje para mí. Voy a seguir leyendo todo lo que Victoria Schwab escriba porque la amamos en este perfil. Luego leí The Tea Dragon Tapestry de Kay O'Neill. Esta es la tercera entrega en su serie de novelas gráficas de The Tea Dragon Society, que son novelas gráficas que me gustan muchísimo, se me hacen lo más wholesome del mundo. Pero esta tercera es la que menos me ha gustado de todas. Le puse tres estrellas, o sea, no estuvo mal, pero sentí que le faltó algo. No sé, terminé y fue como a-ok. Y con las otras dos no me pasó eso. Cuando las terminé yo fui muy feliz, sentí el corazón súper lleno y quería abrazar a los dragoncitos de The Tea y a todo el mundo. Pero bueno, este tercero se trata de Greta, una chica que quiere ser aprendiz de herrero, y de Minette, una chica que está muy perdida en el camino de la vida. Algo que tienen estas novelas gráficas son a los dragoncitos de The Tea. Aquí les pongo algunas fotitos. Son las criaturas más bonitas del universo y yo solo quiero que existan en la vida real porque las amo. Pero sí, la verdad es que no creo que haya mucho que decir de esta novela gráfica en sí. Les recomiendo bastante la serie, son súper cortitas, las leen bien rápido y el arte es precioso. Luego leí uno de mis favoritos del año hasta ahora y es Anne Sin Filtros de Iria Gaparente y Selene M. Pascual. A este le puse cuatro estrellas y se trata de Anne Shirley. O bueno, debo empezar diciendo que es como un retelling de Anne of Green Gables. Y pues sí, tenemos a Anne Shirley que ella sueña con ser escritora y escribe fanfics online bajo el seudónimo de Lady Cordelia. Pero este es su más oscuro secreto. La única que sabe su verdadera identidad es su mejor amiga Diana. Y pues de pronto aparece un nuevo escritor en la plataforma que se llama Blight y de la nada supera su récord de lecturas por lo que Anne instantáneamente lo considera como su rival más grande y pues terminan en una especie de reto en el que van a ver quién puede conseguir más lecturas y si Anne pierde va a tener que revelar su verdadera identidad. Porque recordemos que ella escribe fix en secreto. Y pues sí, yo describiría este libro como feel good. Todo el tiempo mientras estuve leyendo fui la persona más feliz del universo. Es todo muy bonito, muy wholesome. De repente hay drama, un poquito de angst, pero más que nada son cosas bonitas y mucho, mucho, mucho fluff. Yo amé demasiado al trío principal de personajes, a Anne, a Diana y a Gilbert, a Gilbert Blight. La relación que se va formando entre ellos me pareció muy interesante y también es un tipo de relación que nunca me había tocado encontrarme en un libro. Entonces para mí fue muy refrescante. La verdad es que no me esperaba para nada cómo iban a terminar las cosas y me gustó, me gustó mucho porque obviamente en este libro tenemos bastante amor y dramas amorosos y ya saben que yo vivo por eso. Si les gusta Anne of Green Gables, si les gustó la serie de Anne Weranee, de verdad lean este libro. También si les gusta todo el mundo del fanfiction, este libro es para ustedes. A mí me encanta leer libros que tratan sobre fix y que tratan los fix con amor y respeto porque pues ya saben, yo soy muy fan del fanfiction y creo que Iria y Selene lo hicieron excelente. Así que yo les recomiendo esta joyita. Luego tenemos Big Magic de Elizabeth Gilbert que creo que en español se llama Libera tu magia, pero igual aquí lo están viendo en la tablita de información. Y pues sí, este es un libro de no ficción y como siempre los libros de no ficción yo los escucho en audiolibro, así que así le hice. Y este me llamó la atención porque es de los libros favoritos de Raquel Bookish y dije pues a ver qué tal, a ver qué tal. Y la verdad es que me gustó bastante, le puse 3.5 estrellas y pues este libro habla de la inspiración y de cómo podemos vivir nuestras vidas más creativas. Nos habla de las ideas y de la creatividad como seres vivos que vienen a visitarte y también toca mucho este tema de que cuando estamos creando algo no debemos aspirar a la perfección. Son bastantes capítulos muy 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 interesantes. A mí algunos me dejaron pensando, algunos me cambiaron la forma de ver la creatividad y la inspiración y hubo otros que sí diría que me marcaron. Recuerdo que estaba escuchando un capítulo en específico que a mí me dejó muy impactada y le mandé ese capítulo entero a Rai porque dije que mira, mira, nunca me había sentido tan vista. Entonces sí creo que vale la pena. Especialmente si te sientes en un bloqueo creativo, creo que este libro te puede ayudar bastante. Por otro lado sí sentí que en parte se tornaba muy repetitivo y además un tanto cursi. No lo vamos a negar si fue un tanto cursi, pero sí creo que fue una lectura que me sirvió en su momento y me va a servir a futuro. Ya estoy revisando en mi celular y el capítulo que les digo que me impactó se llama Done is better than good. O sea, terminado es mejor que bueno. Y justamente nos habla de eso, de que a veces aspiramos a crear algo muy 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 bueno, casi perfecto y por sentir que no lo estamos logrando, dejamos abandonados nuestros proyectos cuando no debería ser así. Tenemos que terminar lo que empezamos y ya después de ahí vemos. Y lo que la autora te dice es que una novela escrita y terminada ahora es mejor que una novela perfecta que nunca vas a terminar. Les digo, creo que esas palabras me sirvieron mucho porque yo soy muy dura conmigo misma en cuanto a la escritura y por miedo a no alcanzar estándares que yo misma me puse a veces dejaba de escribir y una no puede vivir así. Entonces, como les digo, hubo cosas de este libro que me sirvieron bastante. No diría que es un libro que me cambió la vida. De repente sí se podía sentir mucho como de autoayuda, pero diría que vale la pena. Uy, luego leí Maybe in another life de la Taylor Jenkins Reid y este también joya. Le puse cuatro estrellas por algunas cosillas, pero en general me gustó muchísimo y es que escuchen la premisa, es brillante. Se trata de Hannah, esta mujer que está por cumplir 30 y siente que está perdida en la vida y el libro empieza cuando ella decide mudarse de regreso a su ciudad natal que es Los Ángeles y ahí esa noche se va a un bar con su mejor amiga Gaby. En este bar se encuentra con su ex novio de la universidad, Ethan. La cosa es que pues pasan el rato y de pronto Gaby le dice a Hannah que ya es hora de irse, pero Ethan le dice que se quede un rato más y que luego él la regresa a casa. Entonces nuestra protagonista duda y debe decidir, ¿se va a casa con Gaby o se queda un rato con Ethan? Y pues aquí empieza lo mero bueno. La historia se divide en dos líneas temporales. En una línea seguimos la vida de Hannah en la que se regresó con Gaby y en la otra línea temporal seguimos la vida de Hannah en la que se quedó en el bar con Ethan. Y ahí te das cuenta de que una decisión que puede parecer tan insignificante puede impactar muchísimo en el curso de tu vida. Las líneas temporales parten del mismo momento en el que Hannah decide o irse con Gaby o quedarse con Ethan y la vida de la protagonista es súper diferente en cada una de las líneas temporales. Hay consecuencias muy distintas que yo, es que yo me quedé shook. Es que quisiera decirles un poquito de cada una de las vidas para que ustedes vean el impacto. El impacto que yo estaba sintiendo mientras leía este libro, yo no lo podía creer. Estoy muy shook. Sí les voy a decir mi línea del tiempo temporal favorita. Mi favorita fue en la que se va de regreso con Gaby. Ambas líneas temporales fueron muy interesantes y muy valiosas para la protagonista. No podría decir que una fue mejor que otra porque en las dos pasaron cosas muy feas pero también momentos muy bonitos y las dos terminaron en puntos totalmente diferentes. Es que de verdad yo estaba en shock con todo lo que estaba pasando en cada una de las líneas temporales. Pero bueno, les recomiendo un montón el libro. Creo que es muy bueno. Y si no está calificado más arriba, es porque sí siento que tal vez le faltó un punch final. Como que no me terminó de llenar por completo. Pero en general, una lectura muy sólida. Luego leí Búhos, Flores y sus Ojos Marrones de Victoria Van Dort. Ella es de mi chat de Twitch y fue bien bonito poder leerla. Este es un poemario ilustrado. Las ilustraciones la verdad me gustaron bastante. Y en general el poemario también. Le puse tres estrellas. Y es que ustedes saben que yo no soy tanto de poesía. No es algo que busque leer. Pero me alegro de haber leído este poemario. Creo que la autora tiene mucho talento para hacerte sentir lo que está sintiendo. Hubo algunos poemas que me dolieron y sentí que pegaban duro. Es un libro que en general me dejó con mucho sentimiento, ¿saben? Es de amor y de la pérdida del amor. O por lo menos así lo interpreté yo. Y pues también diría que es una lectura bastante cortita. Sí quiero decir que se me hizo un formato un poco difícil de leer por la fuente en la que están escritos los poemas. Pero fuera de eso estoy feliz de haberlo leído. Y quiero felicitar a Victoria por su poemario. ¡Uy! Ahora tenemos al rey de los reyes del año. From Look Up With Love de Mariana Zapata. A este le puse 4.5 estrellas. Estuvo muy cerca de la perfección. La verdad es que me gustó muchísimo. Y de solo recordarlo me pongo a fangirlear porque no puedo. Pero bueno, les cuento de qué trata. Aquí tenemos a nuestra protagonista Jasmine. Ella es una patinadora muy talentosa pero que por una razón u otra nunca ha podido triunfar en las competencias a pesar de que se ha dedicado toda su vida a entrenar para estas. Y pues eso podría cambiar cuando la entrenadora de Iván Look Up le pide que sea la pareja de patinaje de Iván para la temporada. El problema es que Jasmine odia con locura y pasión a Iván y está segura de que Iván también la odia a ella. Oigan aquí Club del futuro y es que ya revisando el video me di cuenta de que no mencioné algo muy importante y es que Iván es un patinador muy famoso que incluso ha ganado medallas olímpicas. Este es el Enemies to Lovers del patinaje and I was living. De verdad que yo amé. Y es que por un lado tenemos a Jasmine la protagonista. Hace mucho que yo no me topaba a un personaje tan fuerte, tan decidido, tan obstinado y tan increíble como ella. Y por otro lado tenemos al amor de mi vida Iván Look Up que a él lo vamos conociendo conforme la protagonista lo va conociendo. Y es que ella tenía una idea ya fija de él y lo veíamos como esta persona súper fría, presumida, egocéntrica, obviamente perfecto, súper guapo, etcétera. Pero ajá conforme va avanzando la trama y Jasmine va pasando más tiempo con él, pues vamos descubriendo cosas muy inesperadas del personaje. Y así como la protagonista se va dando cuenta de que se está enamorando de él, nosotros los lectores también. Y es que es inevitable de verdad que Iván puede ser como la cosita más preciosa de este mundo, pero a la vez la cosa más sensual que existe, yo no puedo. Yo no puedo. Terminé de leer From Look Up With Love y de verdad yo quería a un patinador ruso para mí, pero no cualquier patinador ruso. Obviamente quiero a Iván Look Up específicamente. Sí, me enamoré feo. Y hace mucho que no me pasaba eso con un personaje ficticio. Siento que últimamente es más difícil que un personaje me enamore, pero aquí Mariana Zapata lo logró con Iván Look Up. Y en general, ya dejando de fuera que me enamoré del protagonista, la trama me pareció muy bien llevada. Es un libro largo y con mucho slow burn en cuanto al romance, pero aún así todo el tiempo se siente la tensión que hay entre ellos y es muy satisfactorio ver cómo se va desarrollando su relación y cómo van también perfeccionando y conociéndose más en este ámbito del patinaje, porque son pareja de patinaje para la temporada. Y es bien raro porque siento que no lo leí hace mucho y ya extraño a los personajes. Tengo ganas de volver al libro para leer algunas de las escenas que hicieron que mi corazoncito fuera muy feliz. Pero yes, les recomiendo From Look Up With Love de Mariana Zapata. Luego leí The Charm Offensive de Alison Cushron y esta tiene una premisa divertida. Yo pensé que me iba a gustar bastante y aunque no me disgustó, sí me dio igual. O sea, como que Loki sí me gustó más de lo que no me gustó, pero al final del día me dio igual. Le puse tres estrellas. Aquí tenemos a dos protagonistas. Uno de ellos es Dev. Él es un hombre que siempre ha creído en el amor de cuentos de hadas y por eso decide trabajar como productor en el reality show llamado Ever After, en donde un grupo de chicas compiten por el amor de un hombre. Y por otro lado tenemos a Charlie. Él es el protagonista, el príncipe de la nueva temporada de Ever After y él realmente no cree en el amor y solamente se metió al programa para salvar su reputación. El problema es que es muy awkward frente a las cámaras y digamos que esto de la tele no se le da. Y el otro problema aún más grande es que poco a poco se va enamorando del productor y no de las chicas de la competencia. Y pues sí, de esto se trata. Como dije, yo pensé que me iba a gustar bastante y que me iba a divertir, pero la verdad es que se me hizo muy repetitivo e innecesariamente largo. Siento que los dos protagonistas le daban vueltas a lo mismo cuando yo veía una solución muy sencilla. Pero bueno, aquí de verdad sentía que se estaban ahogando un vaso de agua. Era de ya, por favor, ya. Pero independientemente de eso, me gustó. La verdad es que Deb me agradó bastante, pero especialmente me encariñé mucho con Charlie. Siento que es un personaje con muchas capas. Es un personaje muy interesante que sufre de ansiedad y tiene muchos problemas con su salud mental y al que sólo le deseaba felicidad. Yo sólo quería abrazar a Charlie y decirle, todo va a estar bien. No te preocupes, por favor. Pero como dije, en general siento que todo fue muy repetitivo. Fueron demasiadas vueltas a lo mismo y terminó por hartarme en cierto punto. De todos modos, no considero que sea un mal libro. Creo que es una lectura ligera, con bastante romance, bastante fluff, algunas escenas spicy incluso. Y pues si les llama la atención, ahí está. Después leí El chico que dibujaba constelaciones de Alice Kellen. A este le di cuatro estrellas y ya les había contado que ha sido de mis sorpresas más grandes del año porque yo no esperaba que me fuera a gustar tanto como lo hizo. No le había dado una oportunidad a Alice Kellen y ahora quiero leer más de sus novelas. Terminé muy gratamente sorprendida. Este libro nos cuenta simplemente la vida de Valentina y Gabriel. Esto narrado desde la perspectiva de ella nos cuenta desde que se conocieron, se enamoraron, se casaron, tuvieron hijos, envejecieron. Nos lo cuenta todo. Los altos y los bajos y muy bajos de la relación y de cómo Gabriel fue un chico que llegó a su vida para cambiarlo por completo, para abrirle un mundo de sueños y posibilidades. Y a mí se me hizo una relación muy bonita y sobre todo muy real. Siento que es un libro muy slice of life, muy del día a día de los protagonistas y a pesar de eso jamás me aburrió, jamás lo sentí tedioso cotidiano. Al contrario, me tuvo muy 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 picada todo el tiempo y creo que lo terminé en cosa de dos días. Sí es cortito, pero hacía tiempo que no me terminaba un libro tan rápido como me terminé El chico que dibujaba constelaciones. Es una lectura bastante ligera, bonita y que creo que les va a mover el corazoncito. Pero bueno, continuamos con Rivals de Katherine McGee. Esta es la tercera parte de American Royals que ya saben que son libros que me gustan mucho porque son bastante ligeros y están llenos de tea, de drama, de escándalos. Estos te plantean un mundo en el que George Washington nunca fue el presidente de los Estados Unidos, sino el rey. Entonces generación tras generación los Washington han sido la monarquía de los Estados Unidos. Y aquí tenemos a nuestra protagonista Beatrice que va a ser la primera reina de los Estados Unidos en un país que siempre ha estado acostumbrado a tener reyes. Entonces digamos que no se la ponen nada fácil y no solo tenemos como protagonista a Beatrice, sino también a Samantha, su hermana menor, a Nina, la mejor amiga de Samantha, que ella no es de la nobleza. Ella es plebeya. Y luego tenemos a Daphne que es como la villana de la historia, pero también es protagonista. Y debo decir que es mi personaje favorito. Legit creo que Daphne es el personaje más interesante de todos estos libros. Algo a resaltar de esta autora es que tiene mucho talento para jugar con las relaciones que se van formando en los libros. Legit no te puedes encariñar con ninguna pareja porque el siguiente libro cambia y hace sentido, ¿saben? Ni siquiera me enojo. Es como, ah, ok, lo acepto. Hace que tenga muchos zips. Y en este libro no solamente jugó con las relaciones amorosas, sino también con las relaciones de amistad. Hubo algunas relaciones de amistad que yo jamás me hubiera esperado. Y me gustaron, de verdad, que la Katherine McGee. Muy talentosa en eso. Pero sí, siento que no les puedo decir mucho más. Es una tercera parte, entonces ahí le dejamos. Y no lo había acomodado aquí en la lista, pero le puse cuatro estrellas. Ok, aquí tenemos otra de mis mejores lecturas de este año. Es Dial A for Aunties. Y de verdad que yo no esperaba lo muchísimo que me iba a gustar. Le puse cuatro estrellas, pero podría estar más arriba ahora que lo pienso, ¿eh? Nuestra protagonista se llama Mehdi y digamos que termina matando a su cita a ciegas por accidente y en defensa personal. Entonces, asustada y sin saber qué hacer, le pide a su mamá y a sus tías que la ayuden a deshacerse del cuerpo. El problema, o sea, esto ya es un problema en sí, pero el problema más grande es que ellas tienen un negocio familiar de bodas y a la mañana siguiente tienen que atender una boda millonaria importantísima y por razones del destino, el cuerpo termina siendo llevado al lugar en donde va a hacer la boda. Entonces, eso de deshacerse del cuerpo va a estar un poquito más complicado de lo que ellas pensaron. Es importante resaltar que Mehdi y sus tías son chino-indonesas y viven en los Estados Unidos. Entonces, tienen tradiciones y costumbres muy diferentes a las nuestras o a las de los Estados Unidos. Les digo, es importante para la trama del libro y para los personajes en sí. Y es que ni siquiera sé cómo empezar a hablarles de este. La verdad es que yo me reí de principio a fin. Es que no saben las carcajadas que me sacó este libro. Es muy gracioso. Sí les tengo que decir que es un libro que no se toma en serio a sí mismo. O sea, a veces pasaban situaciones tan absurdas que yo decía de... O sea, es que como... Creo que el punto más a favor de este libro es lo cómico que es. Con decirles que el novio de esta boda se llamaba Tom Cruise Sutapo. Y es que me di cuenta que algunas familias chino-indonesas tienen esta costumbre de ponerle a sus hijos el nombre de un artista americano súper famoso, pero con el apellido de la familia. Y no sé, o sea, el puro nombre ya me hacía reír. Y en general, toda la serie de sucesos que van ocurriendo me hizo reír mucho. También tiene su trama de amor con Mehdi y un amor que ella creyó perdido. Y en general me recordó mucho a Crazy Rich Asians, que es una película. No he leído el libro. Es una película que me gustó bastante y ahora quiero que hagan este libro película porque mientras lo leía todo el tiempo yo me lo estaba imaginando en la pantalla grande. Legit, una joyita y se las recomiendo un montón. Pero si tengan en cuenta que no deben tomarlo muy en serio porque es un poquito absurdo. Y mi última lectura de junio fue Josh and Hazel's Guide to Not Dating de Christina Lauren, que son las autoras de Autobiography y de Un Honeymooners. Y pues no sé, como que tenía ganas de seguir leyendo novelas de romance ligero, lo cual es curioso porque casi nunca tengo ganas de eso. Pero este año me ha pasado bastante. En fin, ¿cuántas estrellas le puse? Le puse tres estrellas porque se me hizo una lectura regular. Se trata de Hazel y Josh. Ellos se conocieron en la universidad, pero se reencuentran 10 años después y se vuelven los mejores amigos. Y la dinámica de su amistad es que Josh trata de conseguirle novio a Hazel y Hazel trata de conseguirle novia a Josh y salen en citas dobles los cuatro. Y estas citas siempre terminan mal y Hazel y Josh no tienen idea de por qué. ¿Por qué será que sus citas siempre terminan mal y ellos dos se van juntos a casa? No se sabe. Ellos no lo saben. El lector sí lo sabe, pero tiene que esperar a que estos dos se den cuenta. No sentí que fuera un libro que resaltara mucho, pero por lo menos me entretuvo todo el tiempo mientras lo estaba leyendo. De hecho, no me tardé nada leyéndolo, tal vez unos cuatro días, lo cual es bastante poco para lo que me he estado tardando en terminar libros este año porque como les dije, he tenido mucho, mucho, mucho trabajo. Pero este sí me mantenía con ganas de volver a él porque la verdad es que los dos protagonistas me cayeron muy bien. Hazel es como muy quirky, muy única, muy ella y Josh. Su verdadero nombre es Jimin. Es que Josh es coreano y se llama Jimin, pero su nombre americano es Josh y yo estaba como amamos Jimin. Pero bueno, eso no es importante. Josh es más serio, más reservado. Entonces es bien bonito ver cómo se van dando cuenta de que obviamente están enamorados y sus citas dobles desastrosas también son divertidas de leer. Entonces me pareció que estuvo bien y la relación que se forma entre los dos fue muy bonita. Y como pueden ver, hemos llegado a la zona final de cada wrap up, que es en la que les hablo de El Club de las Niñeras. Esta primera mitad del año leí 14 libros del Club de las Niñeras desde el 66 hasta el 79. Y es que no sé si vieron mi video de propósitos de lectura del 2022. Me propuse terminar hasta el audiolibro número 100 del Club de las Niñeras y a como voy. No sé si lo voy a lograr, pero se seguirá siendo el intento. Y pues para los que no sepan, esta es una serie de libros escrita por Ann M. Martin y bastantes escritores fantasma. Y pues se trata de este grupo de chicas que deciden fundar el Club de las Niñeras para cuidar a los niños de su vecindario. Pero creo que lo principal es que las vamos viendo crecer a ellas de forma individual y también como grupo de amigas. Eso es muy bonito y muy wholesome. Y aunque sí he tenido varios problemillas con la serie y con algunos títulos específicos, en general me gustan y sí quiero terminar. Esto ya se volvió un reto y la voy a terminar. Son como 130 libros y para allá voy. Yo se los prometo. Pero bueno, vamos a empezar a contarles rápidamente de qué trató cada uno y qué pensé. El número 66 se llama Made Mary Ann y este se trata de que Mary Ann empieza a ayudarle a una viejita con los quehaceres de la casa a cambio de lecciones de costura. Y pues esta viejita termina aprovechándose de eso. No diría que lo hizo con mala intención, pero pues sí se pasó la señora la de verdad. El libro me gustó. Le puse 3.5 estrellas y creo que Mary Ann aprendió una valiosa lección. El número 67 es La gran mudanza de Don y en este Don decide mudarse de regreso a California con su papá y con su hermano. Y yo dije al fin, pero tristemente solo es por seis meses y va a regresar. Pero bueno, yo legit me emocioné mucho porque ustedes saben que Don es mi personaje menos favorito del club de las niñeras. Entonces yo dije al fin vamos a dejar de verla porque ya no la aguanto, pero no. Todavía tenemos libros de ella contándonos su vida en California y eso no me encanta, pero pues así son las cosas. A este libro le puse tres estrellas porque estuvo regular y definitivamente sí aportó a la trama. El número 68 se llama Jessy y la mala niñera y este se trata de que como Don se regresó a California y Mallory de repente se enferma, el club de las niñeras necesita un nuevo miembro y Jessy trae a su nueva amiga como tributo, pero resulta no ser una muy buena niñera. Este fue uno de los regulares, siento que no aportó nada y pues nada más me entretuvo por lo menos. El número 69 se llama Recupérate pronto Mallory y pues como les dije en el libro pasado Mallory se enfermó y en este descubren que tiene mononucleosis, entonces no puede estar en el club de las niñeras y como empieza a faltar mucho y no ve para cuándo se va a recuperar, decide que tal vez lo mejor sea salirse del club y le puse tres estrellas principalmente porque siento que Mallory estuvo muy out of character y es que como les dije esta serie tiene escritores fantasma y son bastantes, son unos 10 o algo así, entonces supongo que es normal que de pronto alguno no le atine a la personalidad de una de las chicas y en este caso yo siento que eso pasó. Uy, el número 70 es Stacy y las porristas y esto me gustó bastante, le puse cuatro estrellas y no lo podía creer porque llevaba mucho tiempo sin ponerle cuatro estrellas a un libro del club de las niñeras. Estuvo bueno, se trata de que Stacy se hace novia de un jugador de básquetbol de la escuela y las porristas la invitan a audicionar para el equipo de porristas y pues ahí descubre cosas sobre las dinámicas del equipo y también sobre su novio y creo que toda la historia del libro tuvo un desarrollo muy bueno, sentí que de principio a fin fue todo muy satisfactorio y terminé muy feliz por Stacy. Después tenemos el 71 que es Claudia y el chico perfecto y este también es de los regulares, le puse tres estrellas porque se trata de que Claudia empieza a trabajar en el periódico escolar publicando notas de alumnos que están buscando a su pareja ideal y pues ella decide buscar también a la suya y ya es todo lo que hay con este libro. Ok, después tenemos Don y el We Love Kids Club que es el número 72 y aquí vemos que Don tiene su propia versión del club de las niñeras en California con su grupo de amigas y pues este club empieza a ganar mucha notoriedad cuando salen en la televisión local. A este le puse dos estrellas porque no aguanto a Don y además siento que no fue una buena amiga en este libro porque ajá como que salió en la televisión, le empezaron a entrevistar para el periódico, etcétera y nunca dijo que la idea original fue de Christie y que tenía amigas en... ¿cómo se llaman? Stony Brook que hicieron el club original. No, ella se quedó con todo el crédito y estaba como sí, mi club de las niñeras y yo así. Luego Christie, la creadora del Babysitter's Club, se pone celosa y todas las amigas están de que, ay, ¿por qué te pones celosa de Don y de su éxito? Y yo, es que es normal, la tipa se está quedando con el crédito de la idea de Christie, no sé. Tal vez yo es que ya no aguanto a Don y por eso no la soporté en este libro y pues dos estrellas. El 73 se llama Marianne y Miss Priest y este se trata de que Marianne tiene que cuidar a Jenny, una niña que está bastante celosa de la atención que le dan a su hermanita menor y no sabe cómo manejarlo. Y a este le puse 3.5 estrellas. Creo que es un libro que está muy bien llevado. Siento que Marianne supo qué hacer con la niña y con la situación que estaba viviendo. Y no sé, pues también terminé bastante satisfecha para el final. El 74 se llama Christie y la copycat o la copiona. Y este se trata de que Christie hace algo muy malo por un reto que le ponen al entrar al equipo de softball de la escuela. Y la subtrama es de que la hermana extra chiquita de Christie de pronto decide que quiere ser adolescente y empieza a copiar todo lo que hacen los miembros del club de las niñanas. Está bien. Siento que tenía una subtrama bonita, un poquito adorable y que además Christie aprendió una valiosa lección. Uy, después tenemos el peor de todos que es el 74 y se llama La horrible broma de Jessie. A este le puse una estrella. Se trata de que los alumnos de la escuela bulean a un maestro al grado de que lo hacen renunciar. Y la lección del libro, por alguna razón, es que tal vez ese señor no tenía madera para ser maestro porque pues no se defendía del bullying. Y yo así, ¿qué? No lo podía creer. Es que no lo podía creer. En serio que los niños le hacían bromas bien feas y se salieron con la suya. El director estaba de, pues es que no se defiende, pues es que debería tener más carácter. Y luego los papás de Jessie de que, pues sí, o sea, él se fue, pero es porque seguro no tenía madera de ser profesor. Y yo, dude, lo estaban buleando bien feo. Pero bueno, yo no sé. Solo sé que le puse una estrella porque me pareció horrible. El 76 se llama La mentira de Stacy. Y aunque me pareció un libro entretenido, le puse dos estrellas porque no me gustó cómo se manejaron las cosas. Se trata de que el papá de Stacy le dice que se vayan de vacaciones juntos y que ella escoja el lugar. Y pues ella escoge el lugar al que su novio va a estar trabajando en el verano sin decirle a su papá. Lo peor del caso es que invita a Claudia también sin decirle que ahí va a estar el novio y que realmente quiere ir para pasar todo el tiempo con su novio. Y pues sí, ya se imaginarán que esto va desencadenando más y más y más mentiras y no termina bien para Stacy. Pero como dije, siento que no manejó bien nada de esto. Y al final se termina siendo la víctima ella. Y no me encantó. El 77 se llama Dawn y Whitney, amigas para siempre. Otro libro de Dawn porque ni aunque esté en California podemos deshacernos de ella. A este le puse creo que 2.5 estrellas por lo mismo de que en general no disfruto nada leyendo a Dawn. Y este se trata de que a Dawn por primera vez le toca cuidar a una chica con síndrome de Dawn. y se hacen amigas y ella no sabe que los papás le están pagando a Dawn para que la esté cuidando. Ella piensa que realmente son amigas. Y pues ya se imaginarán que eso después también trae consecuencias. El 78 se llama Claudia and Crazy Piches. Piches es su tía y es una mujer bastante irreverente, escandalosa, no sigue las reglas. Y pues ella está embarazada y para pasar su embarazo se va a vivir a la casa de la familia de Claudia. Al inicio Claudia está encantada porque ama a su tía, pero en una de esas su tía la mete en problemas y Claudia le dice algo de lo que termina muy arrepentida. Aquí se toca un tema mucho más fuerte de lo que la sinopsis deja ver. Entonces sí les diría que busquen las advertencias si es que lo van a leer. Digo, ya es un libro muy adentro de la saga, entonces lo dudo. Porque ¿quién más está leyendo estos libros que no sea yo? Le puse creo que 2.5 estrellas, la verdad es que no me encantó. Y por último, para ya terminar con este wrap up de medio año, tenemos el número 79 que es Marianne rompe las reglas y a este le puse 3 estrellas, fue de los regulares. Se trata de que Marianne rompe la regla número 1 del club de las niñeras, que es la de no llevar a tu novio al trabajo. Ella tiene una buena razón para hacerlo, pero obviamente los papás de los niños no piensan lo mismo. Y pues sí, la verdad es que estuvo bien. No siento que pasara nada muy importante y que complementara a la trama en general del club de las niñeras, pero entretenido estuvo. Y con esto hemos finalizado con el wrap up de medio año. ¡Aplausos! No puedo creer que al fin se los traje. La verdad es que tenía miedo de grabar este video porque dije, es que se imaginan cuánto me voy a tardar hablando de más de 30 libros. No puede ser, pero veanme aquí terminando muy feliz de que ya les platiqué de mis lecturas del año. Como dije, ha sido un año un poquito difícil, pero ahí la llevo. Ahí la llevo. Deseenme suerte para encontrar alguna lectura de 5 estrellas. Y algo que me gustó de haberlo hecho de esta manera es que puedo verlo de forma más analítica, de cómo he ido calificando los libros, de cómo han estado las lecturas de este año. He visto que la mayoría han estado bastante regular, pero también ha habido unas cuantas buenas. Y espero que en esta segunda mitad del año siga encontrando más lecturas buenas. Por mientras, yo creo que eso vendría siendo todo por este video. Espero que les haya gustado. La verdad es que sí, me pedían mucho el wrap up y estoy muy feliz de haberse los traído. Díganme aquí abajo en los comentarios si les interesó alguno de los libros de los que platiqué en este video. O si ya leyeron algún otro, también coméntenmelo para afangir, leer, discutir, platicar, etc. Todo con respeto, ya saben. También les recuerdo que se suscriban al canal si no lo han hecho. Aquí siempre estamos hablando de libros. Y pues píquenle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video, que es todos los domingos a las 3 de la tarde hora México. Y por último, les recuerdo que tengo redes sociales y ahí estoy metida todo el tiempo. Por si me quieren encontrar con más urgencia, ahí estoy. Y pues nos vemos la próxima semana con un nuevo video. ¡Hasta luego!